Señores sean bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a tener una pieza magistral de video, una nostalgia también muy pero muy fuerte para los que sepan de lo que vamos a hablar el día de hoy y es que muchos se estarán preguntando Luis por qué sacaste la olla de los tamales y déjenme decirles que el día de hoy vamos a tener un viaje en el tiempo pero de décadas atrás va a haber muchas cosas de qué hablar pero sobre todo vamos a tener una verdadera joya de mi colección que les quiero compartir porque estamos aquí frente a una de las joyitas para los coleccionistas muy pero muy importante pero no se preocupen que ahorita vamos a ir para allá y antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like, suscribirse a este gran canal y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan todos estos videos bueno señores antes de comenzar les quiero explicar qué es lo que tenemos aquí esta cubeta metálica se trata nada más y menos que de un castillo exim esta pieza aproximadamente es del 2000 al 2005 yo la tuve como regalo de reyes ya hace muchos años cuando estaba muy pero muy chavito imagínense nada más el reto que es tenerlo aún completo para un niño de 8 o 10 años imagínense nada más todo, toda la euforia por quererlo armar, por quererlo sacar, de repente estar jugando el gran valor que es tenerlo hasta el día de hoy completo todavía con su empaque original uff no, déjenme decirles señores que esto es muy emocionante pero no nada más estamos hablando de un castillo de mi infancia estamos hablando de una de las marcas de juguetes más buscadas por los coleccionistas uno de los juguetes más clásicos, quizá muchos de nosotros no tengamos noción porque somos más jóvenes y evidentemente no nos tocaron estos juguetes pero si les preguntan a sus papás, a sus tíos coleccionistas seguramente les van a decir que creen esos eran los juguetes que todos estamos buscando cuando éramos chavitos y es que la marca de castillos Exim es una de las marcas de juguetes que hoy en día se siguen buscando mucho pero que marcaron gran parte de la infancia de muchas personas e imagínense nada más, esta marca de juguetes está en el mercado desde los años 60 obviamente su poderío vino en los años 80 cuando empezaron con toda esa revolución industrial de los bloques de construcción y ya entrando al nuevo milenio, obviamente no pudo competir contra los grandes del bloque como vino a ser Lego, Mega Blocks, Playmobil que también por ahí se colaba y es que para los que conozcan los castillos Exim, déjenme decirles que de verdad eran cosas que no sé cómo un niño podía tener esto porque fácilmente hoy en día algo así iría dedicado a los coleccionistas muy pero muy exigentes esos que tienen bigote y tienen un látigo para que no te acerques a sus vitrinas y es que estamos hablando de una calidad de juguetes increíble la verdad no tengo noción de cuánto puede costar esto hoy en día sé que sí podría valer bastante, en su tiempo esto valía como 300, 400 pesos imagínense nada más la gravedad del asunto un simple bloquecito de estos los puedes encontrar en cualquier tianguis desde 5 pesos hasta 10 pesos aquí tenemos más de 1300 piezas más o menos ya con eso nos podemos dar una idea de qué estamos hablando pero creo que ya con esto tenemos bastante noción de qué tenemos aquí así que les quiero dar un pequeño review de todo lo que tenemos en este castillo porque sería algo muy pero muy genial bueno señores vamos a comenzar apreciando esta increíble lata metálica donde encontramos todas las piezas de nuestro castillo Exim chéquense nada más está increíble, empezando por el arte o sea chéquense así luce por completo el castillo armado les digo que sí está bastante grande creo que también por eso no lo tengo exhibido porque sí, sí ocupa bastante espacio chéquense nada más las figuras aquí tenemos los caballeros en su caballo aquí luchando me parece que hay una bruja también por... sí miren aquí está la bruja también tenemos aquí la princesa y tenemos ahí como un pequeño monje ¿dónde está el monje? ahí está el monje y está bastante... tiene bastante variedad creo que eso es lo interesante aquí tenemos también esta indicación que nos dice que tiene más de 1300 piezas este castillo y obviamente de que nos incluyen figuras y aquí está lo padre porque los castillos de Exim tenían muchas temáticas este era de los monstruos aquí también teníamos otro de caballeros y de este lado teníamos igual uno como de fantasmas que incluía monstruos y ahí algunos espectros y si alguno conoce mucho de esos castillos seguramente saben perfectamente toda esta variedad que encontramos está bastante pesada esta lata vamos a ver un poquito lo que encontramos alrededor de este envase tenemos obviamente muchas indicaciones de que tiene piezas de que puede ser peligroso para los niños de que es para mayores de 6 años tenemos aquí todos los elementos de distribución aquí nos dice que fue hecho en España imagínense nada más y aquí la distribuidora que hizo posible que esto llegara a México popular de juguetes no sé, desconozco si todavía exista al día de hoy pero chéquense nada más está bastante grande la cosa y ahora sí vamos a ver su interior porque creo que eso es lo que más nos emociona checar cómo luce este maravilloso castillo aquí chéquense nada más esto está increíble les digo que está muy pero muy detallado aquí tenemos una catapulta que funciona perfectamente aquí podemos incluir una de las pelotitas que vienen en el castillo y ¡fum! se puede lanzar está muy chulo esta catapulta también tenemos esta valla para que los soldados puedan atravesar por la parte de arriba el castillo vamos a ver las demás bolsitas aquí piecitas más chiquitas les digo que todo está pues guardado imagínense esto lo conservo desde que estoy chiquito todo el reto que ha sido pues conservarlo tenerlo ahí en perfectas condiciones si ha sido una gran odisea sobre todo con el paso de los años sobre todo que a veces de niños se nos olvidan las cosas y lo más importante pues esos juguetes son para jugar no son para de repente tenerlos ahí guardados ahí empolvándose y si les saqué mucho provecho de chavito pero ya hoy en día pues les muestro que si está bastante grande no lo puedo tener exhibido porque si requiero de un gran espacio las piezas están bastante grandes esto funciona perfectamente como los bloques de lego cualquier bloque de megablocks de megaconstrux a diferencia de que si no tienen tanta resistencia las piezas no se mantienen tanto si de repente creo que eso era lo que me causaba cierto conflicto que el sistema de bloques a veces funciona a veces no hay piezas que si encajan muy bien y otras donde si te empieza a generar un dolor de cabeza porque se zafan un poquito aquí tenemos parte de las ventanas que podíamos incluirle a las torres del castillo chequense nada más y les digo que por lo regular siempre que he ido a muchos lugares veo estos bloques que si se venden bastante caros a veces te los encuentras por muy barato que sean 2 pesos 3 pesos en otros si los he llegado a ver 5 pesos un bloquecito así y ya muy exageradamente en convenciones bloques así 10 a 15 pesos si es como de no te pases está bien que sea de colección pero tampoco es como para que vendas esto en 10 pesos no sé siento que eso si es un poquito de abuso imagínense nada más agarrar un puñado de bloques aquí ya son 200 pesos pues no tampoco creo que por ahí vaya la cosa pero si son son bastante valiosos estos castillos sobre todo por el tiempo que tienen ya estamos hablando de juguetes de hace algunos años sobre todo castillos exim que para el día de hoy encontrarlos en perfectas condiciones si es como de estarle buscando por ahí de vez en cuando quiero mostrarles igual un poco más de los accesorios que tienen aquí la puerta de la entrada al castillo está magnífica esta está muy chula también una de las partes de la torre donde podemos colocar aquí nuestras figuras vamos a hablar de las figuras por cierto les quiero mostrar este caballero con su caballito está increíble están bastante chulas las figuras creo que estas también son muy cotizadas y las llego a ver ahí bastante elevadas a veces dependiendo también de qué personaje estemos hablando miren encontré más figuras aquí tenemos igual otro soldado con su espada y este si se ve ligeramente un poquito más dañado aquí en la pintura pero están están muy conservados les digo que esto para ser un niño imagínate nada más para tenerlo aún bastante conservado si es es un reto para mí creo que desde chavito si tenía toda esta alma coleccionista otro caballero aquí con su caballito este me encanta por el color está muy padre y me acabo de encontrar eso es lo más curioso un Han Solo si están muy chulos creo que por ahí tengo algunos quizá más adelante se los muestre y por último este Robin Hood que me acabo de encontrar igual ahí entre las figuras está bastante curioso no tiene nada de detalles de hecho su cara se ve un poco perturbadora pero les digo estas figuras están increíbles son parte de nuestra infancia y también lo que acabo de ver es que si conservo una bolsita intacta esta bolsita de piezas está completamente tal cual venía aquí tenemos todavía esta burbuja protectora recuerdo que esos bloquecitos son especiales por cómo vienen en su forma y por eso los tenemos aparte en esta bolsita pues para separarlos y que no se nos vayan a perder pero les digo que este castillo está increíble pasé muchos ratos de diversión con él y creo que me encantaría poderlo volver a armar tenerlo presente y qué más que poderse los mostrar así que espero puedan apoyarme dejando ese poderoso like si quieren que armemos este castillo chequense nada más yo sé que lo merece yo sé que amerita que lo tengamos en un vídeo pero ya dependerá de ustedes señores que tanto apoyen este vídeo para que tengamos la construcción y les pueda mostrar este maravilloso castillo exil bueno señores espero les haya gustado mucho este vídeo a mí me encanta cuando tengo la oportunidad de compartirles parte de mi colección piezas como esta que no nada más es una lata con bloques aquí sino que hay mucha historia detrás de este juguete no sólo en mi cuenta que me trae mucha nostalgia que me recuerda cuando estaba chavito todas las aventuras que tuve con este castillo sino también parte del coleccionismo y créanme que yo estaría feliz de que me dijeran ¿qué crees Luis? yo no tenía noción ni siquiera sabía que existían los castillos exil pero después del día de hoy ya sé lo que me estás hablando porque estos son de esos juguetes que sí se tienen que apreciar que quizá algún día los encontremos por ahí en algún tianguis en algún mercadito con algún amigo y tengamos noción del valor que tienen no económico sino histórico que fue uno de los juguetes muy importante para muchos niños en su tiempo y para el día de hoy para los coleccionistas más veteranos además de que les puede servir como tema de conversación con su chica de repente llegan un día con ella y le dicen ¿qué crees chiquita? ¿acaso tú conoces los castillos exil y seguramente te va a decir que no y ahí va a ser tu momento porque vas a agarrar y te vas a decir muy bien es momento de aplicar todo lo que el tío Luis nos acaba de decir y vas a ver que ese día terminas como un verdadero campeón bueno señores los invito a que me dejen aquí abajito en la caja de comentarios ¿qué les pareció este castillo? y creo que lo más importante es que me dejen ese poderoso like si quieren que lo armemos para tenerlo exhibido está gigantesco o sea así abarca casi toda la mesa para que se den una idea así que reventemos ese botón de likes para tenerlo armado y poder hacer su review como se debe así que señores si no están suscritos los invito a que se suscriban y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan todos estos videos bueno señores les agradezco por quedarse hasta el final nos estamos viendo en un próximo video chao chau 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 ¡Gracias!